El 30 de julio de 1976, apenas dos meses antes del atentado al avión de cubana de aviación, Patricia Izaza era secuestrada en su propia casa por fuerzas del ejército argentino, que en marzo de ese mismo año habían concretado un golpe de estado. Patricia tenía apenas 16 años. Cuando me levanto, tengo frente a mí un tipo con un arma y me da un culatazo, me golpea, me tira para atrás, yo me quedo helada, bueno, nada, me dice que me vista, qué sé yo, me vestí como pude, estaba descalza, era invierno, era el año 76, julio del 76, y en diciembre había muerto Franco. Entonces yo pensé que, bueno, que el franquismo había durado 40 años, pero que en un momento se había acabado. Yo dije, bueno, si estos duran 40 años, en un momento se va a acabar y yo voy a tener 56, que es la edad que tengo hoy, y voy a estar viva. La dictadura argentina duró mucho menos que el franquismo, pero en pocos años ganó un lugar en el grupo de los regímenes más macabros de la historia. Decenas de miles de personas fueron secuestradas y torturadas, y de hecho 30.000 fueron asesinadas en la clandestinidad y sus cuerpos desaparecidos. Ahora, al recorrer uno de los tantos monumentos en honor a las víctimas, Patricia repasa los nombres de esos amigos que no corrieron su misma suerte. ¿Qué apellidos eran? Cherry, Cherry. Néstor Hugo Cherry. Mirá, está mal de edad. No tenía 22 años. ¿Cuántos tenía? Tenía 18. 18 años tenía. Muy buen tipo. ¿Qué le dirías vos a un pibe como Néstor, digamos, habiendo pasado por...? Bueno, primero que siempre me quedó decirle que lo quería mucho, ¿no? Me quedó decirle eso, ¿viste? Que, qué sé yo, todos tus muertos te dan ganas de, a veces, de tenerlos y de abrazarlos, de decirle, mirá, qué sé yo, que... Y le diría que... Que los sueños que teníamos, este... Yo, por lo menos, creo que sigo teniendo los mismos valores. Que eso era lo más importante. Como gran parte de los represores latinoamericanos de aquellos días, varios de los responsables directos del sufrimiento que padeció Patricia habían sido especialmente entrenados en la famosa Escuela de las Américas, ese instituto de instrucción militar del ejército de los Estados Unidos que funcionó desde 1946 hasta 1983 en Panamá y donde se graduaron decenas de miles de militares y policías de más de 23 países de la región. Jorge Yueca, expresidente de Panamá, calificó, de hecho, alguna vez a esa escuela como la base gringa para la desestabilización de América Latina. El propio Luis Posadas Carriles es uno de los egresados y también lo fueron las caras más conocidas del terrorismo de Estado en la República Argentina. Estamos hablando de personajes como Jorge Rafael Videla, Emilio Macera y Leopoldo Galtieri. Y fue allí donde todos ellos aprendieron algunas de las más crueles técnicas de tortura que después aplicaron al volver a sus territorios. Técnicas que, según Patricia, forman parte de una política exterior que Estados Unidos aplica, incluso hasta hoy, en varios lugares del mundo. Recuerdo el día, el momento que compré el diario, vi la parte internacional del diario y vi las fotos de Abu Ghraib y sentí que estos tipos no cambiaban ni de manual. Personas con posiciones estresantes, colgados, como vi compañeros míos colgados, gente como yo estuve amarrada en cuclillas, encapuchados, humillados, vejados, gente violada, y te los muestran, y esas caras de felicidad, esa gente gozosa de ultrajar a una persona, el maltrato, la humillación, el bastardeo, de las personas, la desmudez, que de alguna manera te da una cosa de mayor vulnerabilidad. Está comprobado que 80.000 militares latinoamericanos pasaron por las Escuelas de las Américas en Panamá y las Academias Militares de los Estados Unidos, que los golpes fueron financiados y apoyados por los Estados Unidos, que la doctrina de la seguridad nacional se extendió en todo el continente. Y lógicamente que esto ha dañado profundamente también la vida de los pueblos. Ante el anuncio de la inminente visita de Obama, los organismos de derechos humanos le pidieron al presidente Macri que aproveche esta oportunidad para exigirle a la Casa Blanca la desclasificación de sus archivos sobre esos años nefastos. Tanto en Washington como en Buenos Aires se especula con un posible recorrido del presidente estadounidense por aquí, por la ESMA, este que fue uno de los principales centros de represión durante la última dictadura. Y aquí donde hoy funciona el Museo de la Memoria, estos carteles que están pegados por todas partes resumen de alguna manera los ánimos que generaría semejante visita.